¡Ay, basta! Creo que estás olvidando uno de tus momentos más heroicos. ¡La vez que enfrentamos a ese tipo raro de los helados! ¡Nunca podrán vencerme! ¡Soy mantecado! ¡Señor de los postres helados! ¡Gálate, raro! ¡La justicia será servida suavemente! ¡Buena esa! ¡Nunca podrán detenerme! ¡Yo descongelaré el cerebro! ¡Tenemos hacer algo! ¡Lo tengo! ¡Hice algo de física y puedo! ¡Burbuja! ¡No! ¡Rompamos el hielo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Bombón! ¡Bombón! ¡Burbuja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, mantecado! ¡Ha llegado la hora del postre! ¡Bien dicho, Bellota! ¡Sí, eres mucho más lista que yo! ¡Lo sé! ¡Y más genial! ¡Sí! ¡Y hay otra cosa! ¡Dónde dejaste mi lápiz! ¡Guau, guau, guau! ¡Ahem! ¡Disculpa! Yo pensé que esta era una batalla. Pero tú estás a punto de convertirte en una... ...refrescante paleta en lana. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Eso fue helado! ¡Oye, mantecado! ¡Es hora de calentarte! ¡Me derrito! ¡Me derrito! ¡Ay! ¡Qué dolor! ¡Lo hiciste! Y una vez más... ¡Todo está bajo control gracias a... ...Bellota! ¡Oh! ¡Bellota! ¿No se supone que animaríamos a Burbuja? ¡Ay, cierto! ¡Tampoco ayudé en nada en nuestra historia! ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Heroína que soy! ¡Me iré a dormir! ¡Ay, no! ¡Bombón! ¡Bombón, lo arruinaste! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Ugh! ¡Es una emergencia! ¿Y qué pasa? ¿Necesitan que le doble su sombrero? Porque seguro también arruinaré eso. Los sombreros no se doblan. ¡Pues qué bien! ¡También me equivoqué en eso! ¡Burbuja! ¡Solo sal con nosotras! ¡Debes ver una cosa! ¡Eres mi heroína! ¡Vamos, Burbuja! ¡Te amo! ¡Burbuja! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Burbuja! Quizás no puedas recordarme, pero... ...me ayudaste a encontrar a mi cachorrito perdido, Benito. Tú eres mi heroína, Burbuja. ¿Lo soy? También eres mi heroína. Cuando lloraba porque la señorita Belose fue, me diste este pañuelo para limpiar mi nariz. ¡Y ayudaste a encontrar mi tupé! Y cuando no encontrábamos un cuarto miembro a tiempo para el campeonato de cuartetos de barberías, pues... ¡Te uniste! Cuando golpeaste a Mojojojo, le enseñaste primeros auxilios. ¡Nos hiciste sentir campeones, aunque perdimos el juego final contra Salvador Dalí! ¡Salvador Dalí! ¡Nunca pierde! ¡Rinocerontes! Sí, Burbuja. Tú nos inspiras cada día. Sin ti, solo seríamos el dúo dinámico. Oye, eso suena asombroso. ¡Au! ¡Pero no, no lo es! Burbuja, lo que intentamos decir es que a veces los héroes más grandes son los héroes cotidianos. Y tú eres nuestra heroína. ¡Lección! Bien, amigos, una fotografía. Reúnanse todos. Ahora digan whisky. ¡Whisky! ¡Husky! 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 ¡Husky!